Te van a encantar estos bocaditos de calabaza extra crujientes sin gota de aceite en tu freidora de aire, listos en apenas 10 minutos y con un interior así de fundente. Corta la calabaza en rodajas de 5 milímetros de grosor y cocínatelas en el microondas 7 minutitos. Encima de una rodaja de calabaza pon queso, jamón cocido, queso y cierra con otra rodaja de calabaza para que te quede así. Tritura bien los cornflakes y aregales tus especies favoritas, en mi caso el sazonador de verduras al horno de Yash Spices. Rebozalos primero en los huevos batidos hasta que queden bien impregnados y después en los cornflakes triturados. Ahora colócalos separados entre sí sobre papel de horno en tu freidora de aire y cocínatelos durante 6 minutitos o hasta que te queden así de doraditos. Ya solo te queda disfrutar de estos bocaditos de calabaza extra crujientes sin gota de aceite en tu freidora de aire, listos en apenas 10 minutos y con un interior así de fundente.